Los números de la pandemia, la situación epidemiológica, la evidencia nacional e internacional avalan que las vacunas son efectivas y salvan vidas. Hace menos de una semana, el Instituto de Salud Público autorizó la ampliación para su uso de emergencia de la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, a partir de los seis años, en donde los datos existentes garantizan una buena respuesta inmune a la vacuna. La vacuna de Pfizer mantiene la positividad de anticuerpos arriba de un 90% tras 20 semanas de su aplicación, mientras que Sinovac ve una caída progresiva en el tiempo bajando del 75% inicial, dos semanas después de la segunda dosis, alrededor de un 40%. Esas fueron las principales conclusiones de un estudio hecho por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, quienes elaboraron un informe que evidencia el comportamiento de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la población vacunada con esta dosis en nuestro país. El reporte incluyó datos de 64.813 personas evaluadas hasta el 2 de julio del año 2021, de este año. Dentro de los principales resultados muestra que la positividad general para los receptores de Sinovac alcanzó el 77% después de la vacunación completa con dos dosis, mientras que una sola dosis de dicha vacuna produjo niveles bajos de positividad con un 28,1%. En tanto, la cero positividad en los receptores de la vacuna de Pfizer-BioNTech superó el 95% después de dos dosis y el 80% después de una sola dosis de la vacuna. Esta investigación nacional fue publicada en The Lancet Infectious Diseases y se trata de una de las primeras comparaciones poblacionales que hay en el mundo entre ambas vacunas, desarrollada desde las perspectivas de la movilidad y la epidemiología. Este estudio de cero prevalencia tiene un impacto en la salud pública y sus resultados tienen un insumo clave al momento de tomar la decisión de aplicar dosis de refuerzo en nuestro país. Y confirma también que la ciencia chilena tiene impacto en política pública, pero también contribuye a información de nivel global frente al COVID-19. Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a Futuro 360. Desde nuestro estudio virtual arrancamos un nuevo programa acá en CNN Chile. Hoy Andrés Kube, el ministro de Ciencia y Tecnología, ha de invitado en el programa. Al más puro estilo de la película Armagedón, la NASA está preparando una histórica e importante misión. Se trata del proyecto DART, que va a buscar desviar la trayectoria de un asteroide y conocer si esta técnica es viable para eventualmente protegernos de estas amenazas espaciales. ¿Cómo se va a desarrollar este trabajo? Mírenlo en la siguiente nota. Este clásico del cine se adelantó. Armagedón nos mostró la misión, un viaje al espacio para destruir un asteroide con rumbo a la Tierra. Ahora la NASA busca comprobar si es posible la hazaña, intentando cambiar la órbita de un asteroide a través de un impacto. La misión DART es una misión que está hecha para impactar en un asteroide que conocemos, que sabemos que tiene una órbita cercana a la Tierra. Es un objeto del porte del Monumento de Washington. Esos fragmentos nos golpean cada unos 2.000 años y causarían mucho daño. Precisamente lo que podría ser el asteroide Didymos, cuerpo que la NASA busca impactar con la nave DART, como muestra este prototipo. El objetivo es comprobar o echar por Tierra la posibilidad de interferir la trayectoria de estos gigantes. Esto es súper relevante para nosotros que vivimos acá en la Tierra, porque en el futuro nos podría salvar de la inminente colisión con un asteroide que se encuentra en rumbo hacia nosotros. Relevante para proteger el planeta, sobre todo si consideramos que al año recibimos unos 16.000 kilos de fragmentos y se siguen descubriendo nuevos cuerpos, como Cleopatra, fotografiado desde el norte de nuestro país. Es un hueso, que se le llama un hueso de jamón, un hueso de perro, también lo he visto en internet. Y al parecer está construido de esa manera por su historia de formación, que no fue un cuerpo que fue degradándose, sino que fueron varios cuerpos que se juntaron. Gracias a los grandes telescopios del norte de nuestro país, pudimos observarlo entre el 2017 y el 2019 y obtener una imagen muy clara en tres dimensiones de esta forma como de hueso que tiene este asteroide, que tiene unos 270 kilómetros de largo. Pero no se alarme que este asteroide no implicaría ningún peligro para la Tierra. La misión DART es para hacer frente a los asteroides desconocidos, a un peligro inminente, uno como el que vimos en la pantalla grande con Armagedón, en una misión que iniciará el próximo 24 de noviembre. ¿Y qué está pasando en el mundo científico y tecnológico a nivel mundial? Como todas las semanas, lo revisamos en Al Día con el Futuro. A primera vista, parece una polera o un polerón normal, ¿no? Pero una vez que se apunta la cámara de un teléfono inteligente, se ve la animación virtual en tres dimensiones. Ahí lo estamos viendo. Es una marca ucraniana que se llama Finch y que combinó fuerzas creativas con la empresa de tecnología artificial, con sede en Ucrania, para diseñar una colección de ropa semidigital. Son artículos reales que se pueden actualizar con realidad aumentada y que existe tanto en formato real como digital. Después de escanear un código QR que está impreso en un artículo, se activa una capa a través de un filtro de Instagram. Según sus creadores, la colección promueve la sostenibilidad ya que una pieza, una prenda, puede tener varios looks digitales y representar todo un clóset, un guardarropa digital. Los precios oscilan entre los 50.000 y 140.000 pesos por prenda. Sabemos que el arte es una forma de comunicación y expresión. Y es por eso que una herramienta llamada Enable permite a las personas con discapacidades físicas facilitar el proceso de dibujar, pintar y expresarse a través del arte. Este producto puede adherirse, por ejemplo, a una silla de ruedas y a medida que el usuario mueve la silla, se pinta una línea en sincronía. Además, se puede usar como un dispositivo de mano sobre una mesa. La tecnología que usa el producto incluye componentes electrónicos para levantar el lápiz de forma remota, lo que es asistido por servomotores. Este mando, este control a distancia, está conectado de forma inalámbrica a través del sistema Bluetooth. Los fundadores de Enable optaron por utilizar la impresión en tres dimensiones para permitirles crear gran cantidad de imágenes, pero con flexibilidad. Un producto realmente innovador. Ahí lo ven en pantalla. Un equipo de ingenieros de la Universidad Católica desarrolló una aplicación que permite el envío masivo y rápido de mensajes directos a los celulares de alumnos y apoderados a través de WhatsApp, evitando así problemas de comunicación o de información innecesaria. Se llama de la aplicación Kimche y nos lo van a explicar en qué consiste en el siguiente video. Hola, mi nombre es Lucas y soy uno de los fundadores de Kimche. Y en este video te voy a enseñar cómo funciona nuestro módulo de comunicaciones con WhatsApp. Y lo primero que tenemos que admitir si somos profesores es que hemos usado esta herramienta durante la pandemia. Lo cual ha sido muy bueno porque hemos podido generar un vínculo con los estudiantes, enviarles material, videos, PDFs, imágenes, dado que WhatsApp es una red social que está liberada y por ende no consume internet del plan de datos de la familia. Pero no todo puede ser tan bueno. Y probablemente si entregaste tu número personal te habrán llamado a las 8, 10, 12 de la noche e incluso durante el fin de semana. Si también estás harto de los grupos de WhatsApp, acompáñame a ver cómo funciona nuestro módulo de comunicaciones. La plataforma es muy simple. Podemos enviar un mensaje apoderados a los estudiantes e incluso a los funcionarios. Para este ejemplo enviaremos solamente un mensaje a los apoderados del primero A. Y acá lo que podemos hacer es escribir, poner el nombre de la persona del receptor a quien le va a llegar el mensaje. Queremos felicitar al estudiante. Podemos incluir emojis. También podemos adjuntar archivos. Y simplemente envío el mensaje. El mensaje es enviado con éxito. Y el mensaje llega directamente al celular de cada uno de los apoderados y estudiantes, junto con el archivo adjunto. Y después simplemente voy al historial para ver a quién le llegó el mensaje y a qué hora lo recibió cada uno de los apoderados. Espero que les haya gustado. Así que los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos visiten en nuestra página web, kimchi.cl Y felices de conversar con ustedes. Interesante aplicación chilena. Nos vamos a ir a una pausa, pero ¿se imaginan la NASA, pero chilena? Quizás pueda parecer algo lejano, pero nuestro país ya está buscando posicionarse en el espacio. Al regreso vamos a estar conversando con el ministro de Ciencias, Andrés Kuhn, para que nos explique qué avances hemos hecho como país en materia espacial. Quédense con nosotros. Seguimos con más Futuro 360 acá en CNN Chile. Estamos de regreso con más Futuro 360 acá en CNN Chile. Retomando nuestro espacio presencial por segunda semana. Hoy nos acompaña el ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuhn, para conversar sobre el futuro de nuestro país en materia espacial. Ministro, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos en nuestro estudio virtual acá en CNN. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, partamos hablando del CEN y el SNSAT. Para los que no lo conocen, el Centro Espacial Nacional y el Sistema Nacional Satelital. Y sobre lo más reciente, se han llegado muchos acuerdos. Entre ellos vamos a tener acceso a más de 250 satélites, que para Chile es un avance no solamente en tecnología, sino que en la práctica. Incluso sectores como la agricultura se van a ver beneficiados. Así es. Bueno, nos estamos embarcando en una nueva iniciativa que va a contemplar el acceso a esos 250 satélites que dices tú. Pero también se van a construir 10 satélites. Tres satélites grandes de más de 100 kilos. Y siete, que son entre 12 y 14 kilos, que se llaman nanosatélites. Esos siete nanosatélites vamos a poder construirlos en Chile. Vamos a poder vincularnos con la universidad, con la academia, con la innovación. Para poder participar no solamente de esta observación, sino también de la construcción de estos aparatos con la colaboración de la comunidad científica. Interesante lo de la construcción acá. Me imagino que eso también tiene que ver con un avance potente. Juntar a la academia, desarrollarlo en Chile. Habla también que aquí podemos desarrollar productos que en el futuro podrían ser también exportables. Absolutamente. Lo que tenemos que hacer es establecer un laboratorio donde se va a poder construir satélites. Junto también con un laboratorio de innovación y emprendimiento. Se vincula la academia, el sector privado, también, por supuesto, el sector público. Y se van a poder construir satélites con un propósito que sea bien definido de acuerdo a cada proyecto. Tú sabes que hasta ahora los satélites nacionales están principalmente dedicados a soberanía y seguridad. Este sistema expande significativamente esas capacidades, manteniendo soberanía y seguridad. Pero también llevándolo hacia necesidades ciudadanas. De que estos satélites nos puedan servir para observar aspectos de la sequía, de cambio climático, de biodiversidad, planificación y desarrollo urbano. Muchos temas que son más bien civiles y que han estado no tan presentes en nuestros sistemas satélites anteriores. Ya recibimos la primera imagen, ¿no? De Cerro Dominador. ¿Qué hito marca esa imagen? Ya recibimos la primera imagen a través de este acceso que tenemos a constelaciones existentes. Lo que hay que tener claro es que nosotros tenemos un satélite hoy día que es Fasat Charlie. Que ya está viejito. Claro, ya cumplió su vida útil, pero esto se reemplaza por un sistema, por un sistema satelital. Acceso a constelaciones, tres satélites de aproximadamente 100 kilos y siete satélites pequeños, nanosatélites. Hasta 20 kilos son, ¿no? Sí, que van a poder ser construidos en Chile. Y esa es la parte espacial. Porque después lo que tenemos también son estaciones terrenas. Desde donde se controlan los satélites, se baja la información, se almacena, se analiza. Y esas estaciones terrenas van a estar en Antofagasta, en Santiago y en Punta Arenas. Y esto también asociado a una enorme capacidad que hay que desarrollar de análisis y disponibilización de datos. ¿Qué se va a hacer en estas estaciones terrenas? ¿Quiénes van a converger en esos lugares? Se baja la información, se almacena la información y se hace parte del análisis de la información también. Teniendo entonces, ahora pasamos de una estación terrena, que es la que tenemos hoy día aquí en el bosque. Esa se traslada a Cerrillos y tenemos dos adicionales en el norte y sur de nuestro país, permitiéndonos cubrir mucho más de la órbita de los satélites y bajar entonces más información con mayor frecuencia y hacer análisis en esas estaciones terrenas. ¿Cómo se hace en esta alianza, Ministro? Porque hemos escuchado también de parte de muchos de nuestros invitados que dicen que el futuro tiene que ser colaborativo. Lo hemos visto también con las alianzas que ha hecho la NASA con otros proveedores privados. Se abre el terreno, se amplía el campo y eso nos permite tener acceso. Claro, es decir, vamos a tener 10, pero vamos a tener acceso a 250. Antes era impensado. ¿Qué está cambiando que hoy día tenemos esta colaboración de manera mucho más ágil, si se quiere? Bueno, la verdad es que es una colaboración público-privada. Lo que teníamos antes, y si uno se recuerda lo que era la NASA antiguamente, era la NASA y con proveedores de servicios que lograban poner, por ejemplo, el Apolo. No, el programa Apolo. Pero hoy día es distinto. Hoy día son colaboraciones público-privada. Y lo hemos visto con los lanzamientos recientes, con los viajes a la estación espacial, donde verdaderamente es una colaboración público-privada y con un componente importante de la investigación científica de la academia. Porque volviendo a los nanosatélites, estos nanosatélites no solamente se construyen en Chile, sino que se construyen con un propósito determinado. Y por lo tanto, cuando se define un proyecto, entonces se construye lo que se llaman las cargas útiles, que son la instrumentación que va en cada uno de estos satélites. Y eso tiene que ver con no solamente la construcción, sino con una planificación y un proyecto de observación que tiene que tener un objetivo muy específico. Y como te decía antes, ciudadano. Aquí hay un nombre que ya es como parte de cuando uno habla del espacio aparece siempre, que es el nombre de Elon Musk, particularmente con lo que hace con SpaceX. ¿Hay una alianza con esta compañía específicamente que va a ser la que va a llevar estos satélites arriba? A ver, esto se hizo a través de una licitación internacional. Se presentaron cerca de 40 iniciativas, se seleccionó una finalmente. Y con esta empresa se está trabajando en todos los aspectos, incluyendo los lanzamientos. Y los lanzamientos los realiza SpaceX. Entonces, esta es la empresa que se encarga de los lanzamientos, que son otras que se encargan de la construcción y el diseño de los satélites grandes y también de los microsatélites que los vamos a hacer acá. Ahora, en Cerrillo se van a construir los satélites. Después hay que llevarlo a la plataforma de lanzamiento y ahí al espacio, ¿no? Por supuesto. En Cerrillo se van a construir un sistema que tiene cuatro componentes. Uno que es el centro de control. Cuando uno mira a veces cómo se controlan las misiones espaciales, bueno, también vamos a tener un centro de control que hoy día está en el bosque, se traslada a Cerrillo. Perdón, que es muy parecido, para no creer que es algo extraño, a lo que ocurre con los telescopios. Gran parte de los telescopios no se manejan desde donde están, sino que desde lugares remotos, incluso desde otros lugares del mundo. Una sala de control que permite controlar entonces cómo se descarga la información, las órbitas, las instrucciones que se le envían al satélite. Después un laboratorio para la construcción, un centro también de emprendimiento y de innovación. Y eso va a estar todo reunido en Cerrillos, que vamos a tener entonces nuestro nuevo, ahí el nuevo sistema nacional satelital va a tener ahí su casa, donde va a converger la academia, el sector público y también el sector privado. Y para saber cómo estábamos posicionados, ¿estábamos atrasados o este hito nos pone a la vanguardia a nivel regional, si se quiere, a nivel latinoamericano? Este hito es un salto, es un salto significativo hacia el futuro. Tienes que pensar que esto no solamente, de nuevo, no solamente son satélites, aquí hay una gran cantidad de datos que tenemos que empezar a trabajar y eso realmente también es muy atractivo para las nuevas generaciones, carreras que se especializan en ciencias de datos, que nos pone entonces, no acerca a los países que están en la vanguardia en la revolución tecnológica. La inteligencia artificial, al parecer, vamos a necesitar o requerir muchos más especialistas en esa materia, porque uno piensa, por ejemplo, en lo que ocurre con la información de la astronomía, que son millones, millones de millones de datos, y ahora tenemos esto que también nos va a seguir aportando más datos. Ahora, el tema no es solo tener los datos, sino cómo procesarlos y poder después digerirlos para entregar la información clave. Por supuesto, YouTube vincula justamente ahí la astronomía con los satélites y tiene mucho que ver, porque muchas veces usan instrumentación, que es muy parecida, y como dices tú, después el análisis de datos también puede hacerse con componentes, con personas que están preparadas para ambos. Y solamente para ponerte un ejemplo, el observatorio que se está construyendo en el norte de nuestro país, cerca del Tololo, que se llama Vera Rubin, es un telescopio sinóptico que escanea el cielo cada tres días, produce una enorme cantidad de datos, y esos datos tienen que ser almacenados, procesados, analizados, y se tienen que enviar alertas tempranas, le podríamos llamar alertas tempranas, para que la comunidad astronómica se oriente hacia un fenómeno que ocurre en un cierto momento, dentro de este barrido sinóptico que se hace. Mucha inteligencia artificial que se va a necesitar ahí, y participantes chilenos, por ejemplo, han obtenido buenos resultados en licitaciones internacionales para ser uno de los proveedores de este análisis a nivel global. Quiero pasar al tema de la pandemia rápidamente, pero la última pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a ver los resultados de estos datos que nos van a llegar de toda esta red de satélites? Bueno, ya se empezaron a bajar las imágenes, se espera que el primer satélite se envíe, el primer semestre 2022 vamos a tener nuestro FASAD Delta enviado el primer semestre 2022. Bueno, eso queda para otra conversación, ministro, lo quiero comprometer al tiro, porque si ya no hicimos la Tierra sostenible, tenemos que por lo menos hacer que el espacio sea sostenible, y ese es un problema del que nos tenemos que hacer cargo, la cantidad de satélites que nos van a orbitar de aquel futuro va a ser impresionante, y también las misiones al espacio. Respecto a la pandemia, afortunadamente en esta conversación ya nos encontramos de manera presencial, podemos respirar, podemos decir que tenemos buenas cifras, pero ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Qué es lo preocupante hoy en día? A ver, yo creo que la pandemia no ha terminado en ningún país del mundo y no ha terminado en Chile. Esa es una cosa importante y, por lo tanto, lo que viene ahora, las celebraciones del 18, ser particularmente responsable, responsable con el distanciamiento social, higiene, lava de manos, evitar aglomeraciones que no sean necesarias. Clave, la pandemia no ha terminado ni aquí ni en ninguna parte. La comunidad científica ha acompañado a la pandemia desde el inicio y ha sido fundamental en los temas de la estrategia de vacunación, también en el tema de disponibilización de datos. Ahora, trabajando con genómica, las nuevas variantes, el presidente firmó un acuerdo con Oxford para poder compartir información respecto a la genómica y nosotros trabajando también para poder hacer un seguimiento del virus. El virus va cambiando, es normal que cambie y la comunidad científica hoy día también involucrada con el seguimiento de este virus que nos permite saber de dónde viene y también cómo se relaciona con el comportamiento de este virus, su material genético. Tendremos una tercera dosis de manera general y de aquí en más, ¿vamos a tener probablemente que volver a inmunizarnos, a inocularnos una vez al año, por ejemplo? Bueno, no es raro, ¿cierto? Nosotros tenemos campañas que son anuales de influenza, por ejemplo, de vacunación contra influenza. Lo que tenemos hoy día es acumulación de evidencia que está indicando que probablemente vamos a necesitar una dosis de refuerzo. Hemos asegurado las dosis para ello. Hay información científica reciente que da cuenta de los niveles de anticuerpo y esos niveles de anticuerpo, aunque todavía no se relacionan con protección. Si es un insumo importante para decirnos que probablemente vamos a necesitar una dosis de refuerzo, tenemos esa dosis y que la comunidad científica ha hecho un acompañamiento y lo va a seguir haciendo para saber cuándo necesitamos esta dosis de refuerzo, en qué poblaciones y poder contribuir de esa manera, no solamente con evidencia que nos ayude a nosotros, sino que se está produciendo evidencia aquí en Chile que sirve al mundo completo. Y esas dosis no solamente van a tener que ver con la efectividad de las vacunas, ¿no? De cada una de las dosis, sino que además con que se puedan poner al día con las distintas variantes que van apareciendo. Por supuesto. Y como decía antes, las variantes aparecen, es normal que así sea. ¿Y que sigan haciéndolo? Que sigan haciéndolo. El virus va a seguir cambiando y la vacuna va a tener que cambiar probablemente muchas veces. ¿Cómo cambia la vacuna de la influenza? Esto no es raro. Esto ocurre para otros virus, ocurre también para este. Lo que pasa es que hoy día estamos en una campaña de vacunación que va de la mano, que va simultánea con la investigación. Estamos acostumbrados a que las campañas de vacunación ocurren después de la investigación. Aquí van de la mano, ocurren simultáneamente y por eso la importancia de la comunidad científica acompañando al proceso de vacunación para tener más información que actualice también los procesos de vacunación en nuestro país y como decía antes, en el mundo entero. Bueno, y vamos a tener un centro de producción de vacunas que también es un hito muy importante. Solo para cerrar, existiría la posibilidad en el futuro, por ejemplo, que se pudieran combinar las dos y tener una sola vacuna que nos proteja, por ejemplo, del coronavirus y otros virus más. Ciertamente, es una de las posibilidades y es una de las posibilidades que están explorando distintos laboratorios de poder combinar vacunas para tener, no ahora, pero en algunos años más, probablemente combinaciones de vacunas contra más de un virus. Se nos va el tiempo. Muy rápido se me fue la entrevista, Ministro, pero, como le dije, queremos comprometerlo a hablar quizás de cómo hacemos que el espacio sea sostenible, que es un temazo para el futuro, pensando en la cantidad de satélites, las misiones al espacio también, que podríamos seguir conversando acá en Futuro 360. Encantado de venir nuevamente cuando ustedes nos inviten. Gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Vamos a cerrar el programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy acá en Futuro 360, como siempre, desde nuestro estudio virtual. Los invitamos a seguir complementando la información en futuro360.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como todas las semanas. Sigan en compañía de CNN Chile y nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Futuro 360. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.